Que los que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, menudas navidades que estamos teniendo en el Dokkan Global, la verdad También obviamente en la versión japonesa, pero lo que yo creo que nos interesa a nosotros más es el tema de la versión global Como ya sabéis, justo la noche de Nochebuena, vale, la noche del día 24 Nos pusieron, tanto en Facebook como en Twitter, y diría que también in-game La noticia de la votación de los Extreme Z Awaken de Goku Black Rosé AGL y de Bellito Blue físico Donde nos daban la oportunidad de nosotros elegir cuál de los dos va a ser el siguiente Extreme Z Awaken a venir en la versión global Esto de siguiente tampoco lo toméis con al pie de la letra Porque ya sabéis que, al menos veces anteriores, que nos han puesto cositas para votaciones y demás Siempre han tardado un tiempillo en ponerlos Pues bien chavales, ayer, con el cambio de día, estábamos en directo y me dijeron Chaval, métete ya en el Dokkan porque han saltado las alarmas de fin de año, chavales Han saltado las alarmas de fin de año porque tenemos una nueva misiones y tenemos un login para fin de año Por lo tanto, vamos a comentar estas noticias, que es lo que nos puede decir Aunque ya creo que la gran mayoría de vosotros os lo estáis imaginando Y vamos a comentar un poquito cómo puede llegar a afectar todo esto, ¿vale? Así que nada, como siempre chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyadnos ahí, ¿vale? Con un like y sobre todo suscribiros al canal Si todavía no lo estáis, que ya sabéis que es la mejor manera de apoyar aquí con el canal Chequead de que estáis todos suscritos porque hoy YouTube ha hecho una barrida de cuentas Que YouTube considera inactiva, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis que estamos ahí, rot tus 60.000 Que nos queda muy, 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 muy poquito Pero ahora nos queda un poquito y un poquito más, ¿vale? Ya que, bueno, YouTube ha hecho la limpieza esta anual O cada dos, tres meses que suele hacer una limpieza de suscriptores O de cuentas que directamente están inactivas Así que nada, bueno, aunque esté de vacaciones Ya sabéis que hacemos directos diarios también en la página de Twitch, ¿vale? La tenéis aquí arriba, abajo en la descripción, en todos los lados Vamos al lío, ¿vale? Vamos a el lío porque tenemos un muy buen login bonus Bajo mi punto de vista creo que es un muy buen login bonus Y luego también tenemos por aquí unas misiones especiales, ¿vale? Entonces vamos a comentar el login bonus que creo que son dos piedras cada día Vale, vamos a conseguir un total de 19 Dragon Stones, ¿vale? Como veis, todo tiene ahí un poquito de gracia, por así decirlo No, nos van a estar dando 19 piedras por el año 2019 Que se va y supongo que luego tendremos un login bonus nuevo de 10 días Que nos va a dar un total de 20 piedras Supongo, ¿no? Supongo que lo querrán hacer algo así por el estilo Ya sabéis que siempre en fin de año, los últimos fines de año Hemos tenido logins muy, muy, muy tochos En plan, según el año que estábamos En plan, nos daban 20 piedras y 18 20 piedras y 19 A ver si este año nos dan 20 piedras y 20 piedras así Muy ricolinas esas 40 piedras que podríamos pillar Entonces, 19 piedras, vale, que las reparten en dos piedras cada día Luego, o sea, dos piedras hoy, dos piedras mañana Tres piedras pasado, tres piedras el otro día El siguiente y luego cuatro y cuatro, ¿no? Entonces, pues supongo que para el día Para el día 1, ¿vale? Tendremos un login especial Que vuelvo a insistir Yo esperaría 40 piedras, ¿vale? Por lo de 20 más 20 Que es lo que siempre hacen y demás Y además, pues también nos van a dar unos cuantos Eldercaes, ¿vale? De estos dormidos que nunca vienen mal, ¿vale? Y se puede subir el superataque de manera gratuita Además, también Tenemos por aquí Misiones diarias, ¿vale? Donde vamos a poder conseguir un total de 6 Dragon Stones Simplemente pasarnos una Stage, ¿vale? Simplemente lo único que nos requiere esto Es que hagamos cualquier Stage, ¿vale? Nos pasamos cualquier Stage Nos van a dar una piedra A eso la sumamos a la piedra diaria que tenemos por ahí O sea, que ya estamos pillando dos piedras cada día Así que estamos teniendo un login Y unas misiones muy, muy, muy potentes Antes de acabar el año Entonces ¿Por qué todo esto? Bueno, obviamente la gente de Dokkan Battle Saben que el mes de Diciembre ha sido un mes ¡Uff! Vaya mes, ¿no? Hemos tenido aquí un mes con Con el Goku Blue Kaioken, ¿vale? Empezamos la celebración con el Goku Blue Kaioken Luego llegaron las Wachas LR, ¿vale? Llegaron aquí el Legendary Summon Donde la gente también ha palmado piedras Incluso los Free to Play Cosa que ya sabéis que yo he recomendado menos mil Y luego pues hemos tenido por aquí Este Merry Christmas Premium Dokkan Festival Donde muchísima gente ha caído Muchísima Bueno, este Premium no Muchísima gente Habéis caído aquí a tirar vuestras piedras Está bien el banner Pero a la vez no está bien O sea, está bien el banner Para si estáis buscando Cualquiera de las unidades Y con cualquiera de las unidades No me refiero a los LR Me refiero a las unidades Que hay dentro del banner En plan, hay muchísimas Entonces, por cada multi que tiramos También nos están dando tickets Así que eso nos da Aparte de las tres Más uno que tenemos Pues según los tickets Que hayamos pillado y demás Podemos tirarnos luego Otra multísima más Cosa que está muy Pero que muy, 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 muy bien Pero obviamente el banner El banner para gente Que está como yo Simplemente que lleva tiempo En el juego Ya no que esté como yo Sino ya simplemente Gente que lleva tiempo En el juego Porque no es un banner Muy, muy, muy rentable Entonces pues nos están dando Muchas piedras Para reponernos De este consumo Exhaustivo ¿No? Y obviamente yo lo que Lo que esperaría ¿Vale? Lo que yo al menos Esperaría, chavales Sería un Un Step Up Banner La verdad Yo para fin de año Esperaría un Step Up Banner Pero no lo esperaría Tal y como el año pasado Mucha gente ya está un poco Al menos por lo que yo estoy viendo ¿Vale? La cosa que a mí me parece Un poquito absurda Que la gente le diga Si, van a poner un Step Up Banner Y la gente diga Bah, vaya mierda Bueno Yo en el Dokkan No veo que Que tengamos multis Con cositas aseguradas Entiendo que sí Que a la gente No le hace la misma ilusión El poder conseguir Una unidad nueva Como puede ser Gohan y Goten LR Como puede ser Kaolin Flake LLR Goku Blue Kaioken ¿Vale? O Hit Que no le tira pena a nadie A que te puedan llegar A tocar dupes Pero claro El precio de esos dupes Que nos pueden llegar a tocar En un Step Up Banner Tiene un precio Muy, muy, muy alto Porque es Ok En plan En el caso En el Step D De solo De solo Streams of Awakened Yo ahí Ya no Creo que no puedo rascar Absolutamente nada Entonces Estoy tirando 20 piedras Para llevarme un dupe Que quizás Lo puedo utilizar O quizás no Pero además también Pues luego hay 9 personajes Que ahí puede caer Absolutamente de todo Luego la segunda multi Es un líder super O extreme ¿Vale? Que va a ser dupe Porque yo en mi caso Ya los tengo todos Pero también hay Nuevo personajes antes Yo la verdad Que en el último Step Up Banner Me fue increíble Entiendo que la gente Que no le No le fue bien Y en plan Que esperaba sacar Cosas nuevas Y demás Y no saca absolutamente Nada nuevo Tengan ahí como Un resquemor ¿No? Con ese banner En plan de Vaya mierda ¿No? Realmente Mucha gente Tuvo la sensación De que tiraba la basura 200 piedras Pero realmente Pero realmente chavales Marca muchísimo La diferencia Ese tipo de banner Yo espero y deseo Que como tenemos aquí A los Super Saiyan 4 ¿Vale? Que quizás Nos añadan Dos LRs De Dokkan Fest ¿Vale? Y con esos dos LRs De Dokkan Fest Me refiero a que nos pongan A Bellito Y Gogeta LR Obviamente no creo Que vaya a entrar Gohan No creo que vaya a entrar Cell Estoy hablando Esto ya es Totalmente Hipotético ¿Vale? No es algo que se sepa Ni nada por el estilo Yo esperaría un Step Up Banner Que en vez de valer 200 piedras Valga 250 Y que el último Step ¿Vale? Pues que sea Pues eso ¿No? Que nos garantizan Un LR de Dokkan Fest Entonces ¿El por qué pienso esto? Es más que nada Porque también La versión japonesa Les acaban de poner A Goku y a Vegetta Super Saiyan 4 Ojito con eso Ojito con eso Que eso también Es algo muy 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 tocho Entonces es como que Que los pusiesen otra vez En un banner ¿Vale? Que los pusiesen en un banner Que normalmente La gran mayoría de gente Va a tirar piedras ¿Vale? Ese banner Que los pongan otra vez Sería un poquillo Timarnos ¿No? Yo lo vería un poquillo así Entonces yo creo que quizás Vamos a tener Un Step Up Banner Con un Step Extra Donde vamos a poder tirar 250 piedras Vamos a poder conseguir Un personaje de Extreme Z Awaken Un líder super Un líder extreme Un líder de categoría Un LR De estos De monedas amarillas Y un LR De monedas rojas Que sería Pocogueta Obelito Yo creo que eso sería Lo mejor Sé que mucha gente dirá Pues entonces a mí ya no me renta Etcétera Etcétera Pero yo creo que estaría Muy 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 bien Que nos pusiesen algo De el rollo La verdad Creo que sería Yo creo que sería Sería una auténtica triunfada Los LR De las monedas amarillas Obviamente deberíamos de tener Una pequeña actualización ¿Vale? Y con pequeña actualización Me refiero A que como veis por aquí ¿Vale? Donde están las monedas amarillas Las monedas amarillas Ya llegan hasta Hasta aquí Hasta Goku y Pan de GT Hasta el Baby ¿Vale? Yo creo que deberíamos de tener Actualizado el banner Con hasta Broly Si no Me fallan mis cálculos Ya sabéis que el último Step up banner Que hemos tenido El personaje más nuevo Era Trunks y Mai LR ¿Vale? Este era el personaje más nuevo De LR Que nos podría llegar a tocar Por lo tanto Yo espero que lo suban Un escaloncito más Y que pueda llegar a estar Ahí Broly ¿No? Y ya sabéis que este Broly Pues quizás no es el mejor LR De la historia Pero simplemente por las animaciones Ya se vería espectacular De personajes de Piedra Roja Pues ya insisto ¿No? Yo creo que esto No deberían de estar Por aquí ¿Vale? Pero en cambio Pues todos los demás Que están entrando por aquí Si que deberían de estar Si o si Y no sé si hay ningún personaje Así más nuevo ¿Vale? Eh... De personajes de categoría Hmm, hmm, hmm No recuerdo bien bien Cuál fue el más nuevo Del banner anterior De líderes de categoría Pero quizás Quizás sí que deberíamos De tener hasta Hasta el Vegeta ¿No? Yo creo que deberíamos De tener incluso Hasta el Vegetta O incluso un poquito menos Un poquito menos Ya no Ya no Ahora mismo no caería Muy bien en que personaje es Pero yo creo que quizás Hasta Vegetta Deberíamos de tener Por lo tanto Entrarían bastantes personajes Muchos más personajes nuevos Eh... Que eso haría Que la probabilidad De que nos tocase Lo que nosotros queremos Sea aún más baja Pero También haría El banner Mucho más Jugoso Así que Así que nada Chavales Eh... Buen momento Para el Dokkan Yo ya llevo avisando Este backbanner Para final de año Eh... El año pasado Fue un éxito Por lo tanto ¿Por qué no lo van a repetir Este año otra vez? Y si lo repiten Lo van a mejorar Así que... Se viene... Se viene algo Bastante, bastante, bastante Tocho Chavales Espero que alguien Sea... Tenga la buena fe De filtrarnos absolutamente Todo Con imágenes Con todo Porque yo la verdad Es que me muero De ganas Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Eh... Si es así Ya sabéis Dejar un like To flama ¿Vale? Si son nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Tauca Matel Y Dragon Ball Legends ¡Ay!